Hola, hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosas, hola mis cututuy, hola mis caballeros hermosos, hola mis lindas, gracias por todo mis lindas y mis lindos, gracias, 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 a mi corazón me salta, mi corazón se los quiero entregar por de tanto agradecimiento hacia ustedes mis amores por seguir a esta señora que todo lo que se le ocurre, un beso grande mis amores donde quiera que se encuentren y un abrazo con todo mi corazón, mis amores lindas y mis amores lindos. Antes les quiero decir mis amores de que como siempre digo verdad de que hay temas de que de que quizás no pueden interesar ya saben a lo que ustedes a lo que yo me refiero mis amores pero yo tengo en mi en mi canal puse una una hice unas listas de reproducciones mis amores las listas de reproducciones le tienen a ustedes a quien les guste las manualidades ahí están todos dan en la lista de reproducción que se llama manualidades ahí están todas las manualidades la de cocina ahí están mis pocas mis pocas enseñanzas que no sé cocinar mucho mis amores soy sincera y así están las listas de reproducciones de varios temas que yo tengo y en este caso el que voy a dar hoy es de los llamados javibis mis amores que son novios novios para nosotras para ellos dicen esposas de los de los los árabes ustedes 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 ya han visto de ese tema que yo tengo bastante porque tengo amigas que están en esas relaciones señoritas que tienen relaciones a distancia con hombres árabes pues tengo mi lista de reproducción que también se trata solo de ellos para quienes les interese o pero para mí mis amores si ven todo 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 todas ven todo lo mío yo soy muy feliz mis amores gracias por ello mis lindas pues fíjense mis como siempre digo perdonen siempre digo de todo aprendemos mis amores miren que hay dios día tras día yo me asombro de todo lo que veo y todo lo que escucho y todo lo que sé mis amores lindas pues el día de hoy mis lindas voy a hablar de un tema mero triste que me dieron permiso que lo hablara para que también pues se sepa verdad mis amores porque vea yo siempre digo y tengo amigos de verdad como siempre he dicho buenos hay buenas personas hay buenas personas pero yo no sé qué pasa que también hay barbaridades de malos bueno yo no digo malos porque quién soy yo para 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 decir para catalogar a una persona mala verdad o buena quién soy yo mis amores una persona tan imperfecta verdad que que con qué con qué dedo voy a juzgar pero la verdad de lo que está a la vista de los ojos o lo que está a la luz del día no se puede ocultar y yo lo veo me lo cuentan me lo cuentan y amigas que de verdad lo están sufriendo entonces yo no puedo decir ay no todos son buenos porque sería mentir no todos son buenos me ha tocado a personas buenas a mí gracias a dios pero miren voy a entrar de lleno al video fíjense mis amores que les voy a hablar de una amiga amiga que conocí en el grupo también nos hicimos tan amigas y y miren me duele mi corazón se los digo se los digo y de verdad que dios escucha que lo que estoy diciendo es cierto es cierto me duele mi corazón incluso se lo cuento a mis amigos árabes y les digo por qué por qué hacen eso porque hay personas que hacen eso y ellos me dicen pues pues qué podemos hacer hay personas así creo que en todo el mundo y tienen razón en todo el mundo hay buenas y malos verdad mis amores con buena actitud y con mala pero vean de que me duele mi corazón que hagan ciertas situaciones porque vean mi amiga viene y ella me platicó sobre de su novio miren vivimos platicando casi a diario del novio y que bueno y que compartimos anécdotas ambas de que a ti te dice eso sí a mí también a es que mira qué casualidad vamos estudiando la situación entre las dos pues nos ayudamos mucho que si me llama ayer llorando llorando y me dice se terminó se terminó todo por qué le dije yo por qué se terminó que te pasó porque estaba llorando te puedo llamar me dijo por video llamada sí llámame y nos pusimos una hora platicamos o más de una hora mis amores y ella va de llorar me dijo pero va de llorar y le digo pero dime qué pasó por qué se terminó te hizo algo te insinuó algo entonces me dice no me dice fíjate de que ya ya estaba ya tenía una semana de estar muy mal conmigo ya todo le caía yo mal me dijo ya todo lo que yo hacía no le gustaba me dijo incluso me ignoraba cuando yo hablaba con él y yo lo miraba conectado me dijo incluso como siempre hablo de las aplicaciones miren yo no me he metido gracias a dios yo si no yo si no para qué voy a perder tiempo en eso miren de verdad no digo no quiero ofender a nadie que las que lo tengan sea perdedera de tiempo verdad pero yo en lo personal como cada cabeza es un mundo mundo mis amores lindas yo no quiero mis palabras las ofendan pero yo no yo nunca he estado en ninguna aplicación de verdad yo nunca he estado ni ni me interesa estar por qué por qué porque se ven tantas cosas mis lindas entonces yo no yo no pero sí sé de muchas aplicaciones y de que de que han conocido sus sus amores ahí verdad mis amores yo como les cuento desde el primer vídeo que hice que a mí me contactaron por facebook lo que le pasa a muchas porque le ha pasado a muchas que por facebook yo no sé si ellos están como dije una vez también están hasta el otro lado del mundo yo no sé yo no sé miren que por más que yo le doy vuelta al asunto y lo he preguntado que cómo y hoy estando tan lejos en guatemala imagínense me pudo haber encontrado que si a nosotros nunca nos sale ahí mira una por decirle una sugerencia de amistad a mí nunca me sale que sea de otro lugar del mundo yo no sé si ellos se meten a un lugar de hispanas no sé si se meten al lugar no sé no sé porque al final la única respuesta y se los he contado la única respuesta que él me dice es de que porque dios se lo dios me mandó con él bueno entonces siguiendo en esto me fijate me dijo de que ya él se desaparecía pero yo estaba acostumbrada porque ya les he dicho también que se desaparecen pero se desapareció me dijo dos semanas y de ahí apareció y entonces me habló que tal me dijo no te hago falta verdad dice que le dijo a ella entonces le dijo bien si te amo y así llorando es que ya lo ama lo ama lo ama miren yo la veo a ella y se lo dije yo te veo a ti como me vi yo a un principio a un principio que dolor pero después cuando conociendo las situaciones verdad entonces ya yo me terapé mi corazón y ya no bueno pues entonces cuando le dijo a ella de que si no le hacía falta ella le dijo que sí y entonces él vino que van a creer la llamó llorando le hizo una videollamada llorando el hombre llorando y le dice es que no tengo no tengo para no tengo para internet no tengo para redes no tengo para wifi no tengo wifi no tengo redes le dijo y por eso no puedo entonces no voy a poder seguirte llamando le dijo porque no tengo dinero para comprar redes viene ella le dijo no pero es que yo te amo viene él llorando le dice que la ama que le hace una gran falta pero que no tiene ni un centavo y que pueden hacer porque no tienen ni un centavo viene y le dice cuánto cuesta tu paquete porque parece que por paquete pues no tengo wifi no te voy a poder llamar hasta que consiga wifi porque lo que gano es muy poco y solamente me sirve para la comida y para mandar a mi casa para mantener mi casa a mi mamá a mi papá y a mis hermanas entonces viene le pregunta cuánto cuesta tu cuánto cuesta tu paquete y le dijo verdad dice que le dijo que le costaba 100 dólares el paquete de un mes pueden ustedes creer 100 dólares el paquete de un mes yo no sé verdad mis amores yo no estoy en esos países para saber si así es yo no lo sé yo no puedo decir aquí nada porque porque no lo único que le puedo decir a ella y se lo dije es de que cómo cómo hiciste eso vino y se lo mandó le mandó los 100 dólares 100 dólares imagínense les mandó al hombre para tener redes hasta aquí no sé mis amores cuánto costará un paquete allá por esos rumbos no voy a decir el país para que no se me vengan encima porque realmente verdad no quiero humillar ni quiero hacer generar y generalizar a a un país que todos sean así porque de ese mismo país yo conozco a personas y son muy buenas son muy íntegras por lo menos a mí no me han pedido nada ni malo nada nunca me han dicho nada malo pero total de que a él él sí le pidió ya se lo mandó porque me lo dijo fíjate amiga que yo le mandé 100 dólares me dijo le dije yo porque se lo mandaste porque se los mandaste te está estafando le dije te está estafando es que amiga no tiene para redes y cómo voy a hacer yo para hablar con él me dijo bueno está bien ya se los había mandado bueno de ahí me dice porque si la hicimos hora y media como les digo en platicar me dice pero te tengo que contar algo más amiga porque ella sabe tú sabes quién eres ella sabe que yo me enojaba yo me enojaba mucho cuando ella me decía porque él ya le daba indicios el día le daba indicios de muchas cosas feas entonces yo decía no mamá no mamá no te quiere mira mamá estas cosas no son reales de verdad de verdad lo que te está diciendo él no es por varias situaciones que ella porque como les digo diario hablamos diario yo sé todo de ella paso a paso lo que hace con el novio y ella sabe paso a paso lo que yo hacía o sea lo que yo hablaba y todo incluso hasta nos intercambiábamos capturas de pantalla para ver las similitudes tan así es nuestra amistad y me dolió tanto me dolió tanto porque le mandó los 100 dólares bueno cuando ya los tuvo en su poder vino le dijo gracias mi cielo gracias mi amor me imagino compró paquete y estuvo con ella chateando pero a la semana se le desapareció de nuevo entonces ahí dijo porque si ya te mandé ya tienes para un mes y sólo como siete días ni siete cuatro días creo que habló con ella seguido se le desapareció el hombre y que su mamá y cuando se apareció que su mamá pero yo ya había dejado de hablar les voy a decir porque no fue que me peleara sino porque yo no peleo pobrecita mi muchachita hermosa preciosa que la amo con todo mi corazón yo no peleo lo que pasa es que saben que si me da como que impotencia estar viendo unas cosas tan tan obvias que ella me decía mira me dijo esto me dijo esto mira está chateando con esta mujer y la mujer me inclusive hasta una mujer la llamó a ella diciendo que era su prometida también entonces yo le decía qué estás haciendo ahí y no me hacía caso me dijo que no me dijo que él la amaba que él amaba y que y que ella ella era su prometida por excelencia porque él él le decía que era la mujer que él amaba y la única mujer en su vida cuando ella estaba viendo porque yo no sé cómo les digo yo no sé esas clases de aplicaciones pero hay una aplicación que parece que salen todas las que están chateando así me dijo ella mirada que había ocho mujeres chateando con él y él contestándole y cuando ella le ponía algo dice que la ignoraba inclusive un día le dijo a ella en cámara le dijo que la dejara de molestar que lo dejara en paz que él estaba hablando con sus amigas imagínense entonces yo me molesté con ella y que si por lo que hablamos ayer fue porque ella vino y de otro número me puso un mensaje y me dijo por cómo estás amiga ella es de otro país cómo estás amiga porque me quitaste las redes estoy muy triste te tengo que contar algo fue donde a mí me dio tristeza y dije no no debo de ser así pero créanme no fue por maldad no fue por maldad sino que porque es que es una impotencia que se siente yo creo que cualquier amiga amiga que quiera a alguien siente impotencia de ver que la están engañando que tú les estás diciendo no 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 hagas esto que no no y lo hacen entonces esa impotencia es la que a mí me ganó y mejor dije ya no veo nada porque a mí no me duele el corazón no me duele mi cabeza verdad pero entonces yo le contesté le dije no no mi corazón es que mira me duele me duele lo que te están haciendo pero si estás bien ya con él eso fueron mis palabras ya lo sabe porque me está viendo esas fueron mis palabras cuando le dije si estás bien con él pues perdóname si yo 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 pensé que él era malo cuando mi sorpresa que me dicen no amiga tenías tú toda la razón él me engañó sólo me estafó vaya y seguimos en que se desapareció los otros días y cuando apareció que su mamá estaba enferma estaba muy enferma la señora dice verdad que primero dios si es cierto que se haya recuperado la señora verdad yo no sé pero como suelen decir he sabido de buenos casos de que les dicen ellos que están enfermo todos en su casa con tal de estafar viene y le dice ya le había mandado 100 dólares se le desapareció y le dice necesito 50 dólares él para porque para la medicina mi mamá y se lo manda a ella mis amores se lo manda de nuevo total que miren aquí fue lo último me dijo amiga me estafó con 150 dólares y hasta aquí ya no sé nada de él ni intención de pagármelo y se desapareció le dije yo mi mamita yo te lo dije yo te lo dije todo pintaba mal nada de mis amores la estafó mis lindas ya que quiero terminar este vídeo que les conté lo de ella y cuál es la enseñanza que quiero dejar no porque yo sea maestra como siempre se los digo ni que porque yo tenga la me yo tenga la solución a que esto ya no vuelva a pasar primero dios ya no vuelva a pasar que no no es por mí que yo lo haya enseñado sino que a lo que voy es de que yo este estoy poniendo mi granito de arena así como hay otros canales que también ponen su granito de arena al mostrar de que por favor mis amores quienes estén enamoradas de ellos mis amores lindas siempre lo he dicho en todos mis vídeos si él te ama él es el que tiene que gastar en ti y no porque tú seas interesada y no porque tú quieras que te manden dinero no no porque no no tienen ni por qué mandarte no tienen ni por qué mandarte porque no eres no quiero caer en esto de que si hay alguna que el novio le manda pues qué bueno verdad pero a lo que vamos a lo que yo quiero llegar es de que no es necesario que ellos te manden pero menos tú mandar a ellos nunca tú mandar a ellos mis amores nunca el amor no se compra mis amores el amor no se compra sean de ellos sean de aquí de tu país sean de donde sea el amor una mujer no lo debe de comprar ni un hombre a una mujer comprarlo a lo que voy es de que no es necesario si te dicen que no tienen wifi pues qué lástima de verdad ay dios mío ruego a dios de que de que luego tengas un trabajo puedas tener wifi para para mensajearme pero si no es posible pues no tengas pena no tienes por qué tú pagarle las redes a ellos no tienes tú que pagarle nada a ellos mis amores ya eso de que porque dice que son guapos que son aquí que son allá que son por otro mundo exótico que nosotros nunca habíamos visto pero son varones mis amores tal y como hay varones en tu país tal como hay varones en todo el mundo y si con eso aumentado viene de que te vayan a pedir dinero que estás ganando ahí mi amor nada yo este consejo se los quiero dar a todas las señoritas o señoras que nos pueda estar pasando porque nos puede pasar que ellos andan buscando unos pueden que sí porque créanme hay personas que si quieren encontrar su alma gemela quieren encontrar el amor y lo buscan quizás tan lejos porque en sus países yo ya hice un vídeo de esos también es muy ay no sé cómo decirles como que es difícil casarse porque tienen que tener dinero tienen que tener mucho dinero para todo lo que conllevan las bodas de ese mundo pero ahí no me meto porque cada cultura tiene ahí sí que tiene su forma verdad pero a lo que voy mis lindas es de que no no mis amores definitivamente no quien te pida dinero imagínate porque hay muchos créanme hay bastantes bastantes buenos de buen corazón hombres rectos árabes pero también hay unos que también andan buscando quién les les facilite la vida y si no es con dinero es con con ver tu cuerpo con ver otras cosas mis amores no mis amores por eso es que quise subir este vídeo que me dio permiso mi amiga me lo dio y juro y prometo que ella me lo dio porque porque me dijo y miren tengo las bendiciones que hay otra mi amiga que acabo de subir un vídeo que ella también me dio el permiso y lo hacen para alertar y para mostrar que no todo es palacio todo es rosas y miren digo que no todo hombre árabe no crean de que ver un árabe decir ay me mandó solicitud un árabe es cuestión de plata no hay mucho árabe que es trabajador normal sin sin lujos y sin nada de lo que en la cabeza le puedan puedan pueda uno pensar de que a la árabe mucho dinero hay personas trabajadoras muy humildes que tienen que trabajar día con día para ganarse el sustento ya hice un vídeo de su gracias mis amores gracias por por seguirme mis amores lindas gracias por todo nos vemos en otro en otro vídeo gracias